Ya viene la mañana con sus rayos de sol El trino de las aves anuncian con dolor Voy buscando por los campos el lamento de tu voz Tus besos tan sublimes, como extraño hoy Voy buscando por los campos el lamento de tu voz Tus besos tan sublimes, como extraño hoy Ay, como extraño hoy Ay, como extraño hoy Solo en mi cuarto, te sueño a ti mujer Y cuando me despierto, tú no estás aquí Que fría es la mañana, ya sin tu calor Y si no te encuentro, por ti lloraré Que fría es la mañana, ya sin tu calor Y si no te encuentro, por ti lloraré Ay, por ti lloraré Ay, por ti lloraré La tarde está muriendo Se acaba esta pasión Oscura está la noche, nublando mi razón Y mis ojos ya no ven De tanto llorar Los campos quedan tristes Como el lamento de tu voz Y mis ojos ya no ven De tanto llorar Los campos quedan tristes Como el lamento de tu voz Ay, como el lamento de tu voz Ay, como el lamento de tu voz Como el lamento de tu voz Por ti lloraré Como extraño hoy Como el lamento de tu voz Como el lamento de tu voz Por ti lloraré Como extraño hoy El lamento de tu voz Como el lamento de tu voz Como el lamento de tu voz